¿Y alguien que vaya cortando la silla? Ah, no se rompen, ¿no? Hola, estamos aquí en Coajimalpa, inaugurando la brigada que antes no existía de Poder Antigandalla, Coajimalpa es la primera, y vamos a estar trabajando aquí durante la mañana recogiendo obstáculos de la vía pública. Aquí pueden ver que hay una plaza comercial y un complejo de bancos, gandallas que se ponen con estos famosos trafitambos a apartar la vía pública, lo cual es una falta administrativa. Vamos a recoger esto e entregarlo en la delegación. Al principio había un poco de problema con el jurídico porque pensaba que estábamos dejando basura y ya le explicamos, y ya fue el diálogo muy amable y fluido con la gente de la delegación. Nos hicieron una primera acta por estas cosas pesadísimas que son las llantas, y vamos a empezar ya a levantar estos estos muebles mostrencos, ¿no? Entonces vamos a darle por acá, ahí va ya la brigada recogiendo todos, y vamos levantando las cosas de la vía pública. ¿Cómo está, Oficial? Bien, señor Arte. Usted es del Estado de México, ¿verdad? Sí, es un gran admirador. Sí, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Nos vamos a llevar esto que está prohibido, ¿eh? Bastante bien. ¡Órale, Oficial! Te felicito. ¡Suerte! Ya salió un oficial, es el equivalente de la Policía Auxiliar del Estado de México, y bueno, estaba a cargo de cuidar la plaza, pues ya ni modo, ¿no? ¿Qué emoción? ¿Cómo estás? Amigo. Milagro, ¿eh? Vente, estamos salitiendo. Iban a ver la... El periscopio de la Celtic. Aquí con el amigo Arne. Vale, suerte. Vale. Vaya. Vamos. Bueno, pues ya me ganaron los brigadistas, ya se están subiendo todo a la camioneta, y pues estas cosas se hacen rápido, se van levantando las... las chivas, las vamos a subir al Lámaro y entregarlas ahorita a la autoridad delegacional. Pues deben ser más de... entre 10 y 15 trafitambos que estamos recogiendo aquí de este... de este punto, en la calle de José María Castorena. Bien, la Ciudad de México es tu casa, nos periscopeamos más adelante. El cívico, el cívico.